Me preocupa que el foco de los medios esté en Pablo. Pero eso no es bueno. La gente lo tiene en la mira para votar por eso. Sí, mi hija también. Y ya sabemos cómo se pone cuando lo apartan de su objetivo. A ver cómo reacciona con la subida de popularidad de Pérez y de Pablo. Pues es que si las elecciones fueran hoy ganarían, sin duda. Sí, pero no lo son. Falta. Y él no se va a quedar con los brazos cruzados. A mí me dijo que él ganaba como fuera. Realmente lo creo capaz de cualquier cosa. ¿De qué? Sea lo que sea, no va a ser bueno ni para Pablo ni para Pérez. Hay que sacar a Dorita de la campaña ya. ¿Pasó algo? ¿Por qué? Sí. Mi hija está sospechando la relación de ella conmigo. De hecho, estoy segura que esa fue la razón por la cual se la llevó de viaje, ¿sabes? Para mantenerla con la guardia baja e interrogarla. ¿Y tú ya hablaste con ella de lo que pasó allá? No, no, no. Ella está en la sede. No quiero ponerla en riesgo, ¿sabes? La pueden oír. Bueno, la otra es que le gusta el ingeniero. Ese tipo no era un robot. No. Más asesino que robot. No la quiero cerca ni de Mejía ni de él. ¿Qué pasa? No, es que no pagué una tarjeta de crédito y me la van a cancelar hoy, si no voy al banco a pagarla. ¿Tú también estás fuera? No, pero... No, pero nada. Pero nada. No te voy a arriesgar a ninguno de los dos. Los necesito a salvo.